Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas Soy Fakintalmander y estamos aquí chicos en un nuevo video Estamos en un nuevo evento pokemon En este caso chicos traemos Un evento de un pokemon japonés Traemos a un Mewtwo Con pentagono shiny En este caso vendría a ser mega piedra Pero yo lo voy a dar con la Mewtwo Y para todos vosotros Este Mewtwo de evento viene con una mental o de acertera Rayo hielo y ya varada Además de que viene con la habilidad mediosa Y viene con la cita clásica O sea es un Mewtwo de evento y encima shiny Y con la habilidad oculta que es nerviosismo Algo que nos viene bastante bastante bien Vamos a sacarlo en batalla para que lo veáis mega evolucionar Ahí con su shiny Ahí a tope de power Así que voy a coger la bicycle Y vamos a venir por aquí Por aquí, perfecto Y vamos a meternos aquí en esta misma hierba Vamos a dar un par de vueltas Y vamos a ver que sale Así que vamos a ver Vamos a ver por dios Oh, gloom Vale, sin problema Sacamos aquí a nuestro Mewtwo Madre mía Que pasada de visto Y encima shiny Es que es precioso Vale pues chicos Tiene la habilidad nerviosismo Vamos a mega evolucionarlo A utilizar el ataque llamarada Mega evolucionamos Mega evolucionamos Ahí tenemos al Mewtwo Para poder ganar este Mewtwo Tenemos que llegar a la cantidad de 200 likes Y comentar abajo Participo Para poder conseguir este Mewtwo Con nerviosismo Y claramente shiny Así que vamos a utilizar otra vez llamarada Ahora sí que lo hemos utilizado Madre mía Qué potencial Madre mía Qué pedazo de Mewtwo Como ya os digo chicos Tenemos que llegar a la cantidad de 200 likes Nada más Y nada menos Y bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este gran vídeo Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto Adiós 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 Adiós